Muchos me han preguntado que cuál es la mejor habilidad activa para hacer soporte doble franco. Es una de las preguntas que me hacen a diario cuando soy en directo, Maxer, ¿cuál es la mejor habilidad que recomiendas para jugar a doble franco? Y siendo honestos, creo que no hay una habilidad como tal muy buena para doble franco, sino hay muchas habilidades que te pueden ayudar a jugar a doble franco. Actualmente estoy ocupando esta habilidad que se llama Tapsuya, que en mi opinión está bastante buena a mi estilo de juego. Te traigo una partida donde me saqué 13 kills, donde quiero que veas cómo me desempeño con esta habilidad. Sé que no es la mejor habilidad para los soportes, pero quiero que veas que a mí en este caso me ayuda mucho, me sirve bastante. Aclaro que no es la mejor habilidad para soporte, pero en mi opinión es una de las mejores que tú puedes utilizar, que te la puedo recomendar honestamente. Ya estamos súper activos aquí por el canal de YouTube, así que si eres nuevo te invito a que le piques al botón de suscribirte, que me apoyas demasiado, crack. Y bueno padre, no te dejo con el video, espero te guste, y nos vemos hasta la próxima, crack. Un saludo. No, ese pulpo. Todo vino a lootear ese güey para venir a reír al pulpo, güey. Por mucho pulpo. Ese pulpo ni un brillo pa. vuelta a la pantallita gente llegando al directo tiene que desde acá no sé si podemos meter un wambal un bomba de la cabeza suelar ubico de un escuadrón más aún no no sé pero no sé por lo que nada más es uno corriendo por su vida y me la robé para ahí mamó bueno yo compré la lista me pertenecía prácticamente aquí el robada pregunta gente les gusta el formato o al cine no les gusta pero no les gustaba el otro se ve bien cuántos tienen ahí para no pueden por eso si no y uno está arriba segundo lugar se ve bien pues siento que se ve buena calidad no lo que me gusta de este bronce chiquito pero se ve y está chido el propio hola bestia que así me deprime gente por un momento pensé que me deprimía hola verga digo la bestia mamó antes que me la roben mamó al chile guile guro vamos a esto vamos para otra lista para que me he comprado la lista porque compré como 20 uno está riendo en gravedad a la bestia super pero el doble si me da el full ruiz pa' arroba dani m4 si ya te las cante yo para que quieres que te las cante el mickey ok 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 gracias por el guileme crack bienvenido pa' yo le partí su mouse sube 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 la temperatura no 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 yo no no porque no sale la voz de enemigo a la vista cuando marcas pero si son muy útiles bueno uno que otro si son útiles pero siento que a mí me no sepa en vez de avisarme como que me estorba o me desconcentra además me guío por el puntito rojo tenemos que ganar esta partida así y gente buena parte nos acabamos de aventar mi estimados con doble franco crees y para sí para el código con código y buena parte de gente que hemos visto para yo te mi estimados una buena partida con 13 kills para